Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte está deseada, ya lo sé, y sé que hay un torrente dando vueltas por su mente, amor, lo nuestro solo fue casualidad, que a la misma hora hay ritmo, julevar, no temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo así, yo verás y ya no seré tuya, te veré la gala y bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, no sé, no digas nada de verdad, si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que lo has querido hacer llorar a un gato herido, amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor, y si ya no vuelvo a verte, ojalá ya tenga suerte, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo así, yo verás y ya no seré tuya, seré la gala y bajo la lluvia, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo así, yo verás y ya no seré tuya, seré la gala y bajo la lluvia, y maullaré por ti. ¡Adiós! 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 Gracias.